bueno chicos buenas noches si les traigo hoy les traigo una cosita que publicaron hace nada o sea bueno hace nada así lo publicaron a 4 horas de que empiece el acontecimiento así que por eso la quizás desplegada más más marcada que lo habitual si igual no es la gran cosa el acontecimiento recordemos lo siguiente repasemos y en la parte de novedades podemos consultar futuros eventos o actualizaciones o lo que sea que se les ocurra publicarnos correcto bueno ahora por ejemplo si pasamos por la parte de novedades vamos a ver que se se viene en tres días y 18 horas el acontecimiento de la noche de las brujas o noche de brujas así que lo que estaba en la duda era lo que tenía de dudas o por ejemplo acá también tenemos lo del tema del lanzamiento de magallanes que ya se acabó sí o de la región nueva de al maharim o sí o bueno que pospusieron el lanzamiento de unity o bueno esas cosas lo que no sabía era si querían por ejemplo que reviéramos las facts de este acontecimiento del año pasado si si quieren genial si no quieren no pasa nada no lo hago y listo o si no lo hago ya fue pero estén atentos que por ahí sale o por ahí lo saco y dijo la noche de brujas y aclaró 20 20 o en los primeros segundos del vídeo lo digo sí así que estén atentos a ese detalle si ven 20 21 genial son las de este año si no es porque me aburrí dijo que puedo hacer vamos a vamos a revisar eso después tenemos lo siguiente tenemos el acontecimiento que les contaba si el día de la bandera de holanda que como estamos acostumbrados los días de la bandera son eso el día de la bandera salvo el salvo creo que la alemania que dura dos días pero si no son acontecimientos muy cortos y son desde la 00 del día que arranca el día de la bandera hasta ese mismo día a las 23 y 59 que es cuando está el cese o la finalización de ese de dicho día de la bandera el día de la bandera de holanda va a ser el martes 27 de abril a la desde la 00 hora local del servidor hasta las 23 y 59 hora local del servidor después el acontecimiento contiene o el día de la bandera contiene los siguientes los siguientes elementos el libertad sí que lo vamos a poder hacer lo vamos a poder ver entre los mapas 1 al mapa 20 y el libertad 2 que aparece entre los mapas 1 al 45 como estamos acostumbrados después las recompensas de cada uno por ejemplo de libertad 1 paga perlas puntos de experiencia y cristales y por otro lado tenemos que según el daño sea el jugador que le haya hecho mayor daño o el último disparo va a tener la posibilidad tener tanto los diseños bonfire como el diseño unidad o un día del don de la bandera pirata cosa que nunca conseguí o una moneda de oro no eran 300 monas de oro o 666 no me acuerdo pero son varias son un puñado de oro sí así que bueno después aclaración los diseños éstos no tienen ninguna gema significativa si es 15% daño de cañones creo el diseño unidad y el diseño bonfire olvídense tiene creo que una gema de 5000 puntos de vida y gracias después libertad 2 sale también entre los mapas 1 pero éste se extiende hasta el mapa 45 sí y es y en función del daño que lo ocasionamos seremos recompensados con experiencia perlas y cristales acá se equivocan porque he hecho varios más he ido a varias libertades 2 y he sacado tanto coronas como monedas yulón pero bueno acá parece que no que no lo actualizaron eso todavía en fin el mayor daño y el último disparo va a tener la posibilidad de llevarse los diseños bonfire o el diseño unidad o un día del don de la bandera pirata u oro así como libertad 1 pero éste tiene la diferencia de que en lugar de tener 75 millones de vidas como libertad 1 tiene 150 y que tiene bastante más defensa que libertad 1 y que pega más que libertad 1 obviamente asimismo este segundo libertad tiene la posibilidad de ser abordado si creo que son 30 mil puntos de bono de abordaje que tienes que tener para poder abordar este libertad 2 una vez que lo logres abordar vas a poder llevarte el diseño bonfire vas a poder llevarte o sea no necesariamente te lo vas a llevar cristales y guardián de la mancomunidad nivel 2 o 3 mercenario de la mancomunidad nivel 2 o 3 el nivel 1 también me ha tocado por abordarlo alguna vez así que me parece como interesante aclararlo y después algo que tampoco nunca me tocó que yo recuerda la posibilidad de obtener tres días del don de la bandera pirata y las cosas como son nunca me tocó eso después los nuevos paquetes de jolly roger con munición o sea de jolly roger o sea van a ver paquetes de pago como siempre sea no sería si fight si no pero en fin van a ver paquetes dedicados al acontecimiento paquetes con munición luminosa y llaves de león que van a estar disponibles en el área de pago asimismo en las llaves de león y algunas balas luminosas van a ser van a poder ser adquiridas por moneda del juego las llaves de león por coronas y las balas luminosas algunas se van a poder comprar por perlas y otras se van a poder comprar por coronas ambas con cantidades limitadas con lo cual si todavía tienen en la tienda de la carta náutica las luminosas podrían tratar de comprar algunas como para decir bueno tengo para pegar un poco más porque la munición luminosa es la que hace daño adicional a los npc de este acontecimiento después hay misiones repetibles cada cuatro horas las cuales por ejemplo una nos pide hacerle 5 millones de daño a libertad 2 y la otra nos pide abordar 10 abordar recoger creo que 10 cofres de león si las llaves de león cuestan 250 coronas cada una por las dudas lo aclaramos después también vamos a encontrar como les dije cofres y llaves de león o llaves de acontecimiento si son las llaves de león y estas llaves tienen la particularidad de que una vez que finalice el acontecimiento no se van a cambiar por llaves de cofre normales sino que se van a conservar en forma de llaves de león para futuros futuros y la puta madre vino con toda esta tosecita para futuros días de la bandera pirata así así que bueno eso es todo después bueno si quieren luego los voy a estar leyendo si quieren o no que haga el vídeo hablando de la fax del año pasado de las noches de brujas de la noche de brujas perdón aunque bueno en tres días y 18 horas calculo que ya estará el evento o ya estará en la fax una de dos así que no sé que mañana pasado quizás hoy publique en la fax o sea esperemos así bueno igual lo importante es eso que hoy hay día de la bandera tal y como fue el año pasado día la bandera de holanda chau chau y recuerden que la descripción del vídeo tienen el enlace que los trae acá en el caso de que quieran leer la fax del día de la bandera de holanda